Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal de Master Time Minion desde Budpan, jueguecito indie de la empresa de Meteor Bite Studios, una empresa española que ha creado el jueguecito este y bueno pues antes de nada decir que la versión 1.0 salió el 28 de noviembre, día de mi cumpleaños y bueno pues como si fuera una especie de indicativo la empresa decidió regalarme una clave, así que súper contento de poder traeros este jueguecito por aquí. He tenido, eso sí, ya os digo, algún problemilla ¿vale? He grabado antes ya el juego, he estado jugándolo y tal pero he tenido un pequeño problema con el menú y es que no funcionaba el botón continuar en el momento en el que le he dado a las opciones ¿vale? Ha sido un poco rollo en ese sentido porque me ha tocado evidentemente pues empezar a grabar todo de nuevo porque no funcionaba nada y tenía que empezar de nuevo la partida y he dicho bueno pues mira, si ya la voy a tener que empezar de nuevo pues lo grabo todo entero. Así que nada, vamos a darle un poquito a caña a esto, no sé en un momento dado como se hace para borrar una partida aquí arriba ¿vale? Ya lo estoy viendo, vamos a borrarlo y vamos a empezar una partida de tercero. Si ves a unos tíos grandes con garfios ten cuidado ¿vale? Importante el consejito. De todas formas la pantalla esta de carga es súper rápida y hay veces que no da tiempo a leer el mensaje ¿vale? Este bicho redondo que veis aquí que parece que tiene un culo por cabeza es tío o teo o o o ceo como le queráis llamar ¿vale? Bueno podéis ver por aquí que tenemos arriba un hat en el que tenemos la vida y una especie como de maná que realmente es el jetpack ¿vale? Que es lo que vamos a utilizar para movernos. Bueno vamos a intentar romper esto antes de nada y importante indicaros que estoy jugando. Bueno pues hoy no es el día en el que esto se rompe. Vale ya está. Indicaros que estoy jugando con el mando ¿vale? Porque bueno pues el juego decía que quiero jugar con mando y bueno pues estoy jugando con el mando aunque para mí no es lo mejor ¿vale? Tengo más costumbre de jugar este tipo de juegos del Hiroshi. Perdón. Estoy malo ¿vale? Al mismo tiempo. Hacía tanto tiempo que no grababa que el otro día cuando dije voy a grabar pues cogí y me puse malo. Del susto debe ser. Esto es como una especie de, es el jetpack que os digo que es como una especie de dash que puedes utilizar en un momento dado para moverte rápido de una zona a otra ¿vale? Y como os decía, bueno pues el, tengo más costumbre de jugar este tipo de juegos con el ratón del, del, bueno pues el Enter de Gungeon o incluso del, del Hiroshi, etcétera ¿vale? Otros jueguecillos que ya los he jugado y, y digamos que se me da mejor de la otra forma. Pero, bueno pues estoy intentando acostumbrarme un poquillo también a manejarlo de esta forma porque creo que también es interesante. No tiene autoapuntado ¿vale? No es como le pueda pasar en un momento dado al Enter de Gungeon que con el mando parece como que es mucho más fácil porque en el momento en el que te acercas al objetivo te autoapunta. En este caso no, no parece que sea tanto así. Y vamos a ver lo del tema de las mejoras ¿vale? Todo viene porque Tio, el, el, la araña culo esta ¿vale? Es un robot que es capaz de construir arma ¿vale? Entonces nosotros a lo largo de la partida vamos a poder acercarnos a él, hablar con él y nos va a tirar un arma que la vamos a conseguir por engranajes. Los engranajes nos lo van a ir dando los enemigos que vayamos destruyendo. Y podemos ver aquí todo lo que son las mejoras ¿vale? De momento son todas de nivel 1 evidentemente. Vemos lo que es el arma que tenemos y las mejoras que nos aplica ¿vale? Para que entendáis un poco como van los iconos. Este arma de aquí lo que quiere decir es que va a tener un ataque en dispersión ¿vale? Va a hacer un ataque en 3 en lugar de un único proyectil. Luego después vamos a tener por aquí un cargador más grande ¿vale? Este es el cargador básico y este es el cargador más grande ¿vale? Y luego después esto lanza flechas mientras que esto lanza balas. Es un poquillo pues la mecánica que vamos a ir viendo. Al mismo tiempo tenemos un arma a melee que sería esta y tenemos un arma a rango que sería esta otra ¿vale? Por lo que he comprobado hasta ahora siempre se intercambia el arma de melee por el arma de melee y el arma de rango por el arma de rango ¿vale? No hay diferencia. Bueno vamos a utilizar la habilidad especial de este señor que básicamente pues es una torreta. Todo lo que va destruyendo con la habilidad especial que como habéis visto la hemos recogido del suelo, suelta engranajes igualmente ¿vale? Así que no os preocupéis por utilizarla en un momento dado que vosotros no vais a perder nada de lo que sería la experiencia en este caso que es lo que habría. Vamos a recargar esto y vámonos. Y así así con eso en ese movimiento os digo como se me había quedado bugueado antes porque se ha quedado cío en la parte de arriba de la cápsula y no se podía mover. Así un poco rollo. Bueno aquí lo primero que nos está explicando es un poco cómo funciona la base. Esta es la parte donde están las skins que me imagino que las iremos consiguiendo más adelante y no sé si en un momento dado las skins nos van a dar habilidades también especiales como pueda pasar con los distintos personajes del enter de gaño ¿vale? Ya lo iremos viendo. Y luego pues aparte del árbol tecnológico que es súper importante porque hay tres ramas. Una rama de tanque, otra rama que era de especialista creo recordar y otra que era de chatarrero o algo así o creo que se llama algo así. Ahora lo vamos a mirar ¿vale? Y esto que sería el mapa del mundo desde donde podremos ir a las distintas fases. Además incorpora un modo multijugador ¿vale? Pero un modo multijugador local en el que podremos elegir que un amigo ¿vale? Porque va a ser solamente dos jugadores pueda llevar a cío mientras que nosotros manejamos al personaje principal que sería Aquino ¿vale? Para que lo sepáis que es esta zona aquí. Os voy explicando todo un poco porque esto evidentemente pues antes lo he ido descubriendo y lo he ido explicando pero ahora pues lo voy haciendo un poco más rollo spoiler porque me ha tocado reiniciar básicamente. No me gusta lo del tema de que no pueda sacar las conversaciones porque hay veces que la conversación es mucho más larga y otras veces el tiempo es muy cortito que creo que el tiempo está calculado en función de lo que es el idioma original en el que está hecho el juego porque está hecho en inglés aunque está traducido ¿vale? O a lo mejor no está hecho de esa forma pero vamos yo entiendo que debe ser algo eso. Y aquí tenemos el tema de las distintas habilidades ¿vale? Y luego después las ramas que sería la que os digo de experimental, la rama esta que es ojalatero, bueno he dicho chatarrero más o menos, y la de tanque ¿vale? En la que vamos a tener pues distintos desbloqueos para las armas que nos pueda mejorar nuestro amiguete. Tema importante ¿vale? Para las mejoras, los engranajes ¿vale? Los vamos a ir consiguiendo conforme vayamos jugando mundos. Nos van a dar estas mejoras y como veis arriba a la derecha tenemos 29 y la primera mejora, si decidiéramos tirar por esta rama, serían 300 ¿vale? Lo cual es bastante. Y esta 350. Así que vamos a echar unas cuantas partidas, vamos a intentar desbloquear cositas y a ver qué tal ¿vale? Ya de entrada os pido perdón porque no se me da especialmente bien ¿vale? Estoy intentando dar lo mejor de mí mismo pero digamos que tengo más costumbre de jugar a Hero 6 que tiene habilidades y tal y me cuesta un poquito con esto. Ya me costó en su momento con el Enter de Ganyor que aunque no lo he subido al canal lo he jugado y bueno pues este es otra versión digamos. Vamos a ello. Vamos a quitarnos primero a todos estos de por aquí a Mele. Y ahora mismo llevamos un arma que es un... es como una especie de ballista. Aunque visualmente las armas hasta donde he podido ver no es que cambien especialmente ¿vale? En las que he visto. A lo mejor luego después cambian un huevo. Vamos a quitarnos todo esto de por aquí. Estos de aquí que son más grandotes lo que hacen es que te lanzan objetos y esos objetos rebotan por la pantalla ¿vale? Lo cual es un... ¿veis? Ese objeto que acaba de sacar. Pues luego después rebota. Y al igual que pueda pasar en otros juegos te avisa de cuando te van a atacar lo cual digamos que de alguna manera te facilita el poder intentar esquivar ¿vale? Veis que aparece ahí el símbolo de esa exclamación. Lo cual está bastante bien. Vamos a intentar mejorar el arma ya. Y me cambian por una de un proyectil también pero de bala en lugar de... ¿vale? Es bastante más rápida que la otra lo cual está guay. ¿Vale? Así que me parece bastante interesante. Y en cada una de estos como mini mundos ¿vale? No sé cuántas pantallas hay en total. Sé que al final del todo tiene que haber como un boss. Pero he llegado todas las veces hasta la cuarta pantalla. Así que vamos a verlo. Cada una de ellas como os digo tiene como varias fases ¿vale? De dos a tres rondas por lo que he visto hasta ahora. Y esas ronditas pues tendremos que ir eliminando todos los enemigos que vayan saliendo antes de poder pasar a la siguiente fase ¿veis? Ya sale por aquí nuestra... nuestra... bueno lanzadera por decirlo de alguna forma. Y ahora por ejemplo pues sí que se ha metido dentro CIO y me ha dejado irme. Pero antes se ha quedado bloqueadito. Vale. Tenemos que proteger la máquina por lo que dicen durante un minuto y medio. Esta es la primera vez que la hago esta fase. Así que veremos a ver qué tal se me da. ¿Vale? No sé dónde está la vida de la máquina esta. Lo que sí que me imagino que evidentemente cuanto más daño reciba pues peor. Vamos a recargar un poquito. Vamos a intentar cargarnos a los que puedan aparecer por arriba. Vale, no. Cárgate primero los que van a aparecer por aquí abajo. Mejor. Vale. Tengo por aquí vida. Así que guay. Bastante worth it. Y tenemos por aquí a un grandullón. A los grandullones casi que interesa cargárselos a melee ¿vale? Porque tardan mucho rato hasta que vuelven a hacer su siguiente ataque. Vale. Bastante bien porque atraviesa el ataque. Que no sabía yo si iba a atravesar pero sí que atraviesa. Y bueno como veis estoy teniendo bastante suerte con el tema de las curas. Normalmente no suele haber tantas curas ¿eh? Ya os lo digo. Vamos a cargarnos a esos. Y parece ser que los de los picos se encargan de la máquina y luego después lo que es el digamos el resto se ceban más con nosotros ¿vale? Dale por ahí. Deberíamos intentar hacer otro arma a lo mejor incluso. Vale. Eso ha rebotado. Bien. 9 segundos para que esto finalice. Así que me imagino que lo vamos a sacar bastante, bastante bien. Cárgate ese. Ahí estamos. Y se acabó el tiempo. Objetivo conseguido. Recogemos las cositas y nos piramos. Qué lástima que no me han tirado nada más de curaciones porque me hubiera venido bastante, bastante bien. Bueno, tenemos ya 245 engranajes por lo que hemos visto. La primera mejora era 300 y había otra que era de 350. Ahora veremos a ver cuál cogemos. Esta pantalla me gusta mucho porque está muy chula. Tiene un montonazo de enemigos que van viniendo a por nosotros. Que son todo granjeritos de estos. Campesinos, como dicen ellos. Vamos a pegarle por aquí un buen petardaco. Ahí. Buena esa. Quédate encerrado. Es lo mejor que puedes hacer en una fase de este tipo. Os iba a decir que no debería llevarme daño. Pero como ya me he llevado daño, pues ya me cayó, ¿vale? Pero vamos, en principio, en este tipo de pantallas, manteniendo una distancia adecuada, no debería llevarme daño. Lo que pasa es que tiendo a calcular bastante mal. Vale. Y un arma con dispersión y un poquito más de cargador me vendría muy bien. Así que vamos a intentar alejarnos todo lo que podamos. Mientras tanto vamos a seguir limpiando, evidentemente. Vamos a cargar por aquí. Perfecto. Vamos a esperar. Y... ¡Ahora! Ahí. Perfecto. Y... ¡Ahí! Vamos a intentar cargarnos todos los que podamos. Cuanto más de una tacada, mejor. Aún así, es, digamos, bastante sencillo porque lo único que tenemos que hacer es movernos por la pantalla, ¿vale? Me recuerda un poco al The Air Billions, en ese sentido, ¿vale? Porque es un poco como ir haciendo la ratilla con los zombies, ¿no? De ir esquivando. Para los que os guste el modo zombies del Call of Duty, pues... Call of Duty. Pues es un poco eso. Vale. Ahora salen de los que lanzan flechas, ¿vale? Vamos a intentar coger un arma. A ver si somos capaces. Hola, amigo. Dame un arma. ¿Qué me das? Vale. Disparo triple. Me parece bastante bien. Y ya están por aquí. Vamos a movernos. Que me he quedado ahí un poquito encerradito. Me pasa mucho en este tipo de juegos que me cuesta, a veces, el tema de moerme. Y hay una cosa que no he comprobado. Bueno, me refiero. Me cuesta moerme. Os termino de explicar, ¿vale? Porque siempre me lío comentando cosas. Me cuesta moerme en el sentido de estar apuntando y al mismo tiempo estar mirando por dónde me estoy moviendo. Y hay veces que me encierro yo solo. Muy tontamente. Porque la verdad que no suele haber una vez en la que me encierre de una forma que pueda decir que haya sido inteligente. En absoluto. Pero bueno, vamos a intentarlo. Y la verdad que, al margen de lo que es el juego en sí, que me está gustando mucho las cosas como son, si no, no hubiera intentado grabarlo de nuevo. También os lo digo. Si hubiera sido un jueguecillo de estos que hubiera dicho... Pues yo que sé. Me lo han pasado, pero que tampoco me interesa mucho, ¿sabéis? No lo hubiera intentado grabar de nuevo y lo hubieran dado bastante por saquísimo. Pero me está gustando. Mucho además. Y lo veo bastante divertido. Así que espero que os animéis con él también. Porque, ya os digo, está en la versión 1.0 y me consta que van a hacer versiones. Vale, esta va por tiempo, así que tenemos que intentar destruir cuanto antes la cosa esta. Lo que pasa es que tengo que intentar destruirlo sin llevarme daño. Y eso me cuesta un poquito más. Sobre todo con los señores estos con las lanzas. Vale. Vale, no sé si destruyendo uno se resetea el tiempo. Si es así, pues me vendría bastante bien. Vale, se resetea, efectivamente. Pues entonces tenemos que darnos prisa. Vamos a olvidarnos entonces de todos los enemigos. No te quedes donde no debas. Y vamos a dedicarnos a pegarle golpes a... A las máquinas. Por favor, dejen de pegarme. Necesito una cura ya. Estoy a 30 de vida. Destruye eso. Vale. No, estoy encerrado otra vez. Mierda. Menos mal que tengo un tiempo de invulnerabilidad. Invulnerabilidad porque, desde luego, vaya cagada más gorda. Vale. Y vamos a por esta. Si me quedo aquí. No, 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 no. Apártense. Atrás. Vale. Otra más. Vámonos, 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 vámonos. No quiero cuentas, eh. No quiero cuentas con nadie. Déjenme. Vale, y me falta esta. Venga, vamos a intentar darle todo lo que podamos. Buah, hay demasiada gente, eh. Vamos. Un minuto tengo para darle. Estoy intentando disparar en la dirección donde está la máquina. Por lo evidente, ¿vale? O sea, cuanto antes me cargue esto, pues casi que mejor. ¡Bien! Se rompió. ¡Atrás! ¡Atrás! Ya está. ¡Uf! Madre mía, que justito ha ido eso. Vale. Y vida, 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 vida. Vale, vamos a recoger todo porque cuando han desaparecido... ¡Oh, qué bien! ¡Joder! Es la primera vez que me paso esta pantalla, eh. Os lo digo. Estoy en el mundo 1-4, así que creo que la siguiente pantalla debería ser ya el boss. Porque creo que hay cinco pantallas. Un poco rollo Mario. En ese sentido. Y... Vamos a ello. Bastante bien, bastante bien. ¡Uf! Vale, sobrevío durante tres rondas. Vale, esto lo podemos hacer. No hay problema. Bueno, no hay problema. Depende de cuánto salgan, ¿no? Te estoy diciendo yo muy rápido que no hay problema. Y a lo mejor ahora me como una... Una buena mierda, pero vamos. Vale, vamos a intentar irnos por abajo. Eso de que se pierda... Vale, me llevo un golpe por no ver, tío. Eso de que se pierda el personaje en la pantalla no me ha terminado de gustar, eh. Porque entonces hay un momento en el que pierdo la visión. Y evidentemente, pues, perder la visión, pues, en este tipo de juegos puede ser catastrófico. Vale, deberíamos hacernos con algún otro arma. Así que, vente para acá, amigo. Y dame algo. ¡Ah! Una pica, tío. Vete a la mierda. Y me da una pica. No me jodas. Bueno, venga, yo qué sé. La pica, lo bueno que tiene es que puedes trinchar al enemigo, ¿vale? Lo cual es bastante divertido. Porque lo puedes enganchar así y luego después soltarlo, ¿vale? Pero, evidentemente, pues, no era ni lejos lo que yo quería. Vale, ronda 2, pero dame un arma. Vale, hay un tiempo hasta que... Vale, lo acabo de ver. Hay un tiempo hasta que me puede dar otro arma. Así que... Nada, pues, vamos a limpiar y ya está. Vamos a disparar un poquito a bulto. Porque como vienen todos en fila, pues, a bultomen. Vale, ahí hay una curación. Que debería intentar llegar hasta ella. Vale. Vale, 75 de vida. Me imagino que luego después habrá perks o algo para que las curas sean más efectivas. Y casi que va a ser una de las primeras cosas que vamos a intentar ir a por ello. Vale, bastante cerca. Bien. A ver si acabamos prontito con este. Y listo. Ronda 3. Dame un arma. Joder, tío. Vaya mierdazo de armas que me están dando. Un proyectil, pero de... De bala. Lo cual es un poquito más rápido. Y está bien que sea más rápido. Porque, evidentemente, pues, más veces disparo, claro. Pero tampoco os creáis que me mata el arma esta. O sea... Bueno, a mí no me mata. Les mata a ellos, ¿no? Pero... Me refiero... Que no me vuelve loquísimo. ¿Veis? Esto hay que aquí abajo... Esto no me gusta. Uy, uy, uy. Que se va la cura, tú. Vale. Estamos al máximo de vida. Bastante bien. Y me acabo de llevar un puto golpe más tonto que el Kali. Por un rebote. ¡Qué rabia! Vale, me voy con 70 de vida. Me podría haber ido con más, pero tranquilamente. Pero bueno. Mundo 1-5. ¡Ha llegado el fin! Vale, pues entonces... Bastante bien. No sé qué es lo que habrá que hacer. Pero nosotros de momento vamos a... Vamos a ir a lo nuestro de ir limpiando. Vale. Y necesito un arma que... Haga más daño, pero luego ya. Vale. Pero ya de ya, además. Porque estos ahora van a empezar a lanzar sus mierdas. Me van a hacer polvo. Vale. Buena esa. Construyeme algo, Payo. Una pica, tío. Vete a la mierda tú y las picas. ¡Uh! ¿Qué es esto? ¡Il Doge! Vale. Por algún lado está el boss. ¡Uh! ¿Qué es esto? Vale. Mucha distancia aquí, ¿eh? O sea, no me atrevo para nada a quedarme cerca. Vale. Parece que es como... Como una especie de... De formación tortuga romana, ¿no? ¡No! Vaya golpe tonto me acabo de llevar. Vale. Vale, 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 vale. Creo que si me alejo demasiado... Van a estar haciendo esa mierda. Así que, ojito. Recarga otro poco. Estoy a 50 de vida, ¿eh? No... No estoy para... Vale. Pero mientras que vaya haciendo así circulitos... No estamos muy mal. Vale. Creo que acaban de disparar. Efectivamente. Vale. Vale. Ya sabemos un poquito cómo va esto. Así que... Ahora toca moverse. Vale. Vamos para acá, vamos para acá. Y mientras tanto esquivando. Vamos a seguir limpiando. Muy cerca estoy yo, amigo. Vale. Y me imagino que en función de donde le esté dando... Me hace un ataque u otro. Vale. O sea, si le doy a los del centro... Es cuando me lanzan los proyectiles, parece ser. No. Me lo acabo de inventar, pero completamente. O sea, que esto dispara en función de cómo le sale el higo, básicamente. Vale. Tendremos que acabar entonces con todos y ya está. Pues nada. Well done. Vámonos, vámonos, vámonos. Que van a empezar a caer. Pero ya. Vale. Si vamos manteniendo la movilidad... Y vamos disparando desde una determinada distancia. Está bastante bien. Ya no sé ni a qué le estoy dando. O sea... Esto es un... Un despropósito. Lo bueno que tiene es que vamos limpiando el mapa... Y cada vez le voy dando desde más puntos. Vale. Ahí ya le estoy haciendo daño al boss como tal. Y ojito... Que creo que ya está. Vamos a terminar de rematar todo esto. ¡Uh! ¡Uh! ¡Hala! ¡Hala! ¡Que se ha recargado! ¿Pero por qué? ¡No! ¡Hostia! 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 ¡Vale! Pues me he relajado, eh. Me he relajado enormemente porque pensaba que ya estaba hecho. ¡Hala! Y ahora atacan en bloque. ¿Pero qué me estás contando? Vale, vida, 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 vida. Menos mal. Menos mal. ¡Hostia! ¡Qué tensión tengo ahora mismo! Necesito otro arma, eh. Darme vida, por Dios. Lo bueno que tiene es que como ya hemos practicado con las oleadas del otro... Esto, entre comillas, es... Esto, entre comillas, es... Es facilillo. Ahora. ¿Vale? A ver dónde está. ¿Vale? Pues me lo he encontrado enfrente, eh. Estaría bastante bien que me dieran algún arma, no sé. Vale, pues entonces hay que estar limpiando completamente hacia el centro. O sea, hay que... Evidentemente me lo estoy cargando a base de hacer círculos, ¿no? También es cierto que parece que cae más rápido. No sé. A lo mejor es apreciación mía, sin más. Vale. Se mueve. No sé dónde está, eh. A ver. Vale, vale. Uf, que la tengo aquí al lado, tío. Vale. Móvete, 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 móvete. Vale. Uf, uf, uf. Vale, salgo, 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 salgo. Bastante bien. Aquí sigue muriendo, gente. O sea, esto es un despropósito. No sé si me resta velocidad en un momento dado el de estar disparando. No estoy siendo muy consciente de ello. Lo que sí que evidentemente cada vez me siento un poquito más encerrado. Vamos a darle un poquito también por aquí. A ver si se relaja en... En su intento de acabar conmigo. Vale, sigue moviéndote, sigue moviéndote. Sigue nadando, sigue nadando. Seguro que luego después en los comentarios me vais a dejar por ahí un tema de estos de... Tío, pero si haciendo no sé qué se hace súper fácil o alguna mierda de esas. Y yo estoy aquí que parece esto un cómic de Astéreos y Belis. Venga, que ya le estoy haciendo daño a él. Tengo que volver a mover hacia acá. Había una cura por ahí, pero... Pero creo que se ha quedado encerrada dentro de la mierda de esta. No sé si en un momento dado será necesario limpiar todo. Yo por si acaso esta vez lo voy a dejar sin nada. Ahora sí. Vale. Pues a lo mejor era eso, ¿eh? Era darle el último... El último golpe. No lo sé. Esperamos, creo que me lo he pasado, ¿eh? Uh, ya ves que sí me lo he pasado para yo. Perfecto. Pues vámonos. Uh, winners don't use droids. Los ganadores no utilizan droids, ¿no? Easy talent for Duke. Look it. Derrota al primer enemigo final. Ah. Y aparece ahí el dodge. Mola. Vale, pues vamos a mirar el árbol tecnológico únicamente para terminar. Y comentamos un poco, ¿vale? A ver. Hace que el arma dispare bombas. Esto puede ser súper interesante. Dejamos apretado y lo compramos. ¿Vale? Primera mejora que tenemos por aquí. Y ahora esto dice hace que las armas disparen rápido y de forma automática. Tengan una baja precisión a distancias largas y relativa aparición bajo. Bueno, pero es interesante, la verdad. Es una mejora que me interesa bastante. Igual que la cámara grande para tener cuanto más armamento... O sea, más carga, mejor. Y ya con esto he terminado con las mejoras. Esto es todo lo que he podido comprar de momento, pero bastante bien. Pues, chicos, voy a dejar por aquí el vídeo. Espero que os haya gustado mucho el juego porque me gustaría seguir subiéndolo, la verdad. Me parece un juego súper interesante. Y yo qué sé, si queréis lo sigo subiendo por aquí. Si no, pues me lo jugaré en directos en Twitch y ya está. Así que espero que os haya gustado. Dadle por ahí like. Dejadme vuestros comentarios. Ya sabéis cómo va esto. YouTube es así. Y nos vemos. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Chao, chao.